Soy Uber hoy, tengo mi carro de combustión, sea de gas, de gasolina, de gasoil Si yo me cambio a movilidad eléctrica, quiere decir que yo voy a tener un ahorro prácticamente de mil pesos diarios de consumo Bienvenidos a otro programa más de su show favorito Estamos de nuevo con Charles y tenemos aquí el segmento de preguntas porque estamos respondiendo todas las cosas que a ustedes les interesa saber Charles, hay mucha gente que se ha acercado a nosotros preguntándonos que si pueden hacer Uber en un carro eléctrico O sea, todo el mundo quiere saber como su carro personal y mucha gente también quiere hacer negocio O sea, yo soy Uber, ¿puedo yo hacer Uber en un carro eléctrico? Claro, el vehículo eléctrico es el mejor medio de transporte para hacer Uber Porque por los beneficios que ya obtenemos en el vehículo nosotros, los usuarios tradicionales si tú lo trasladas a un Uber es mucho más beneficioso Hoy día, por ejemplo, el que hace Uber en un vehículo de gas o de gas natural gasta alrededor de mil doscientos, mil trescientos pesos diarios para hacer todo el desplazamiento que hacen transportando personas Si trasladamos eso a un eléctrico apenas van a gastar doscientos pesos en electricidad haciendo el mismo recorrido Entonces, eso es de gran beneficio para los usuarios De hecho, hay una plataforma de Uber que nosotros manejamos en cero emisión RD que ha sido un éxito Empezamos con un vehículo y ya hoy día tenemos quince unidades con resultados efectivos realmente sobre un sesenta por ciento en ganancia de los propios choferes que al final no lo lograban en un vehículo de gas ni de gas natural ni de gasolina por el beneficio que tiene usar la electricidad cuando la electricidad es trescientos pesos más barata que cualquier modelo de combustible que usemos O sea, tú tienes quince vehículos haciendo Uber en carro eléctrico Claro, si alguno de ustedes se ha topado que han pedido un Uber y es un eléctrico probablemente sea algo de nosotros Chulísimo Entonces, quiere decir que yo soy Uber hoy tengo mi carro de combustión o sea, de gas, de gasolina, de gasoil Si yo me cambio a movilidad eléctrica quiere decir que yo voy a tener un ahorro prácticamente de mil pesos diarios de consumo Así es Como te comentaba el análisis que nosotros hicimos al principio para poder hacer una flotilla de Uber era analizar los costos que tenían hoy día en el sistema de movilidad que ellos tenían La gran mayoría usan los Sonata de gas licuado de petróleo La gran mayoría son de gas licuado no son de gas natural Y entonces ellos gastan entre mil doscientos y mil trescientos pesos diarios en un Sonata para hacer toda la vuelta que dan que recorren doscientos, trescientos kilómetros Diario Diario Pero trasladamos ese mismo recorrido en un Uber eléctrico y en lugar de gastar mil doscientos o mil trescientos pesos diarios gastan doscientos o trescientos pesos Y ya la diferencia de dinero es un ahorro para el propio chofer porque al final ¿De qué vive el chofer que hace Uber? de lo que produce diariamente Mientras menos ellos gastan en su recorrido diario al final le queda más dinero en su bolsillo Claro Entonces por eso ha sido un éxito la flota vehicular eléctrica para los Uber que es el mismo éxito que hemos trasladado al ámbito familiar porque la familia que cambia a auto eléctrico igualmente va a tener un beneficio sobre un ochenta y cinco por ciento de reducción de costos y lo vemos en los propios Uber que han tenido una ganancia muy muy alta en comparación a cuando usan vehículos de combustible Sí, y mira ahora me surge un tema que tocamos que es también la ventaja de que la factura eléctrica uno la paga una sola vez al mes Si una persona que no se maneja con tarjeta de crédito que fue algo que nos escribieron doscientas veces doscientos comentarios de la tarjeta de crédito Oye, me tiene la ventaja inclusive de pagar la luz con tarjeta de crédito O sea, se está ganando ahí un millón de meses más para adelante Claro, claro Claro, el usuario por ejemplo Por ejemplo el Uber sale en la mañana el que anda en un Sonata sale en la mañana a llenar el tanque de gas Si no tiene mil doscientos mil trescientos pesos para echarle el gas al vehículo no se está preso Pero en el eléctrico no en el eléctrico no Él va a cargar donde sea y al final ese costo eléctrico lo va a pagar a fin de mes y si lo paga con tarjeta de crédito además de esperar al fin de mes tiene cuarenta y cinco días más para pagar Entonces es un beneficio que la gente en principio no lo entiende pero cuando se involucra ve tantas cosas beneficiosas que dan el paso sin pensarlo dos veces Sí, el beneficio que viene Claro Señor, entonces ya ustedes saben si tú eres Uber o tienes un amigo que es Uber un familiar un primo mándale este video o quieras hacer Uber o quieras hacer Uber o te quieres involucrar en Uber nosotros de Uber no sabemos mucho ahora lo que sí sabemos es que si tú te montes un eléctrico tú vas a tener un ahorro significativo No, y lo invitamos lo podemos invitar que vayan a hacer una emisión RD le vendemos el carro eléctrico o le alquilamos el carro eléctrico para que hagan Uber Claro, no nos quedan para alquiler no nos quedan para alquiler pero sí para vender Señor, nos vemos en el próximo show de Los Condutores aquí en The Driver Show No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video.